Hoy, en el Día del Trabajador Portuario, celebramos la dedicación y esfuerzo de quienes día a día construyen con su trabajo el progreso de nuestro país. Cada tarea, cada esfuerzo cuenta, y es gracias a ustedes que las operaciones de nuestro puerto avanzan con excelencia y compromiso. En Serviestiva valoramos profundamente su entrega, su habilidad y su pasión por hacer que todo funcione de manera precisa y segura. Felicidades, trabajadores portuarios. En nombre de toda la familia Serviestiva, gracias por su incansable esfuerzo. Gracias por ver el video.